El día de hoy, porque usted ya la vio esta mañana en el Muy Buenos Días a Todos. Tenemos el gusto de contar hoy día con la presencia de una de las mujeres, yo digo, más talentosas del humor nacional, aparte de Chiquiahuayo, porque ya me están mirando. Ah, menos mal. Está con nosotros Melen Mora el día de hoy. Tremendo. Nuestro programa. Para convencer de distintas cosas y entre ellas esta noticia que a todos nos tiene con el corazón, expectante y contento que te presentas en el Patagual, en el Festival del Guaso de Olmué. ¿Cómo están esos nervios previos? Ya falta muy poquito, una semana, un poquito más. Sí, yo soy súper ansiosa, sufro de trastorno ansioso, entonces desde que me dijeron ya quiero que pase y cada día que pasa estoy como más nerviosa, recién hoy día voy a cachar que me pongo, porque no me había preocupado como de esos pequeños detalles. ¿Pero cómo? ¿Estás derrasada, güey? No, no. Pero no lo voy a disfrutar, quiero ir, quiero pasarlo increíble y creo que si yo voy a pasarlo bien, la gente lo va a pasar bien. ¿Velez? Porque en el fondo también, bueno, yo he tenido la suerte de verte, he tenido la suerte de verte en algunos shows haciendo stand-up y la verdad es que es muy, muy buena, pero la gente en la casa es una faceta que desconoce de ti, ¿cierto? Porque nosotros acostumbramos a ver a la Velez con sus personajes, el Morandé con compañía, a la Verén del Muro, así te hace conocida popularmente, pero esta faceta es completamente diferente. Bueno, esta va a ser una oportunidad muy bonita de que conozcan algo que vengo haciendo desde antes de entrar a Morandé con compañía, que es el stand-up, donde me van a conocer más a mí como la persona detrás de todos los personajes y espero que les guste. Y si no les gusta, bueno, no les gusta nomás. ¿Cómo te estás preparando? ¿Cómo se viene el show? Los nervios previos también. ¿Cuál es el futuro laboral en Morandé con compañía? ¡Hora de todo! Vamos a conversar, tenemos un informe que vamos a revisar ahora, Belén, y a regreso, nuestra súper invitada del Muy Buenos Días a todos, se desnuda del alma, acá en nuestro programa, mire. Muchas gracias, Milhouse. Y si hemos que definirla en pocas palabras, serían simpática, extrovertida y muy, pero muy divertida. Y es que Belén Mora, más conocida como Belenaza, se ha ganado el cariño de todos los chilenos con su amor y sus personajes, que nos han sacado más de alguna carcajada. Belén Mora comenzó su carrera como comediante en el exilto programa Coliseo Romano de Mega y fue ahí donde se destacó como una de las mejores comediantes del espacio de humor. El año 2012, Quique Morandé le ofreció integrarse a Morandé con compañía, donde sin duda Belén se lució con cada uno de sus personajes. Quisiéramos saber, ¿a usted no le ha afectado el estar viviendo durante 25 años al lado de la compañía de bomberos de su comuna? No, para nada. Pero sin duda el 2018 fue uno de los años más exitosos de su carrera. Tras un año redondo en Morandé con compañía, donde triunfó con personajes como Lady de Bonet de la Sonora de Rehabilitarse y Dominga de los Castos, todo su esfuerzo se coronó con la invitación al Festival del Guaso Olmue, donde Belén mostrará su show el próximo viernes 18 de enero. Estoy muy emocionada, muy honrada de que me hayan invitado a participar. Estoy ansiosa, quiero que llegue el día. Tengo un muy buen equipo de trabajo detrás, un equipo profesional y un equipo personal que me apaña. Y nada, quiero ir a disfrutarlo nomás y disfrutar todo lo que venga este año, así como lo he hecho en todos los años que he trabajado. Será en el escenario de Olmue donde Belén mostrará una faceta que muchos desconocen, la estandapera. Así como escucha, Belén Aza se parará sobre el patahual para mostrar el show de stand-up en el que está trabajando hace mucho tiempo. Llevo con esta rutina un año trabajándola toda la semana. Es una rutina que escribí yo y que me está apoyando en todo y asesorando y ayudándome a perfeccionar la rutina y el texto y todo. Bernadita Ruffinelli, que es una tremenda estandapera, tremenda productora y gestora también de comedia. Y sin duda que si hay alguien que ha sido fundamental en este proceso para Belén es su pareja y compañero Francisco Acuña, más conocido como Toto. Por supuesto que él es parte del proceso, si es mi pareja y mi colega, me apaña, me acompaña, me apoya, va a estar ahí ese día apoyándome. Obvio, si es mi pololo. Ambos se conocieron en Morandé con compañía y desde su primera salida nunca más se han vuelto a separar. Al parecer el fechazo fue instantáneo y ambos decidieron irse a vivir juntos, pero no solos, sino que también con el hijo de Belén que llegó de Concepción para completar esta nueva familia. Hay una admiración mutua entre nosotros, además del amor que sentimos como pareja y nunca ha sido un impedimento, siempre ha sido positivo. Somos pareja en la casa y somos dupla en el programa, así que nos preocupamos de no mezclar las cosas y de no llevar problemas de la pega a la casa ni viceversa. Lo que más ha rescatado esta pareja sobre ellos en algunas entrevistas es que ambos comparten la misma pasión, la actuación, lo que los ha hecho ser cada vez mucho más unidos. Y es que Belén no ha tenido miedo de gritar su amor a los cuatro vientos y muchas veces le ha enviado potentes mensajes a Toto a través de sus redes sociales. Te amo, creo que desde que te vi me costó un poco darme cuenta. Me haces bien, nos hacemos bien, nos cuidamos y queremos desde el alma, deseamos lo mejor para el otro y nos entregamos cada vez que podemos, ya sea en una rutina, en una mirada o en un besito. Mensajes con declaraciones tan lindas como esta que de seguro la harán creer nuevamente en el amor. Me has hecho apreciar mi entorno, me enseñas cada vez que puedes de árboles, de música y me pides que te enseñe lo que sé. Quieres a mi hijo, te amo Toto y como me dijiste recién, soy una regalona. Pero si supieras amorcito, si preguntaras, nunca fui regalona, hasta que llegaste tú. Hoy Belén Mora se prepara para uno de los mayores desafíos de su carrera y sin duda el apoyo de Toto y su familia han sido fundamentales durante todo este proceso. Me ha apoyado siempre el Toto. Es que no hay nervio, yo creo que hay ansia. Tengo muchas ganas de que la gente conozca mi trabajo en esta área y él me ha apoyado, siempre me ha apoyado en todo, no solamente ahora en el stand-up. Belén Mora es una de las actrices más queridas y reconocidas de Morandé con compañía. Una mujer que se ganó el cariño del público con sus personajes, su talento y su innegable carisma. Hoy en el Muy Buenos Días a Todos, conversamos con ella sobre sus nuevos desafíos, su preparación para Olmue y su exitoso año profesional. Y acá está en vivo y en directo. Vamos a hablar de Olmue, cómo se viene esa rutina. Dice, quiero que la gente me conozca en una faceta distinta. Porque hasta el minuto, lo que hemos conocido como comediante de la Belenaza es su trabajo en Morandé con compañía. Seca. Habrá sido el año 2018, el último año que vimos a Belén en Morandé con compañía. No, 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 espérate Belenaza, no puede contestar Lobitoco todavía. No, no, todavía no puede contestar. Pero usted antes. Así es. Ya pasó. ¿Y qué se corona de alguna manera con este festival del Guasolmue? ¿Cuándo te llaman por teléfono para invitar? Hasta no me acuerdo, pero tiene que haber sido como agosto. Ah, será, hace buen rato. ¿Y te demoraste mucho a tomar la decisión o no? Ah, fue antes que a mí. Al tiro. Ay, sí, que no seas celosa. No, me lo ofrecieron y dije que sí, porque va acá la oportunidad. ¿Al tiro dijiste que sí? Sí, al tiro. ¿No importó la plata, no? No, la plata se hace después. Oye, Belén, tú cuando ya comienzas a ver que te estabas acercando al Patagüal y te iban a ver a tus shows los ejecutivos del Festival del Guasolmue, ¿cuál era tu sensación en ese momento cuando te enfrentas a quienes te eligen y te están viendo en esta faceta desconocida para quienes llevaban? Me pasó que yo había hablado por teléfono con Don José Edwards, que yo me imaginaba que era un señor como Don Jaime de Aguirre. Don José Edwards. Claro, Don José Edwards me imaginaba un señor canoso, alto, que hablaba muy grave. Y de repente me dice por WhatsApp, estoy afuera y los veo. Y era esta ternura, cara de guagua, cara de bebé. Un símil, símil a Toto. Y no, y no. Un símil a Toto, sí. Y no, súper relajada, si uno también tiene que confiar en su trabajo. No fue como que cambié mi rutina cuando él fue o no dije cierta palabra cuando él fue ni nada. ¿Eso es lo peor que uno puede hacer? No, yo no cambié ni una. Ni una. Oye, él les cuento algo, ¿no? Belén fue alumna mía. ¿En serio? En Concepción, en la Universidad de Sororio de Arroyo. ¿De qué? ¿La primera generación, no? ¿Y tu clase de qué hacía, Iván? De teatro, pues, mi hijita, se hizo licenciado en arte. ¿Pero qué, de actuación? ¿De qué hacía? ¿Cuál era tu cátedra? Él tenía una compañía teatro infantil exitosísima, quedaba poco teatral, trabajó muchos años con Verónica García Huidobro. Que todos echamos de menos a esa compañía, pero la pregunta es, ¿cómo le iba en tu rama? Muy bien, muy talentosa. Por favor. Muy, muy, muy talentosa. No, no solamente en mi rama, si yo era el coordinador de carrera. Y fue la primera generación, Belén, ¿no? Sí, yo fui la primera generación. Primera generación de Concepción. Muy bien, eso, aprovecha de comer, porque aparte de esta noticia de notición de que Belén va a subirse al escenario del Patagüey por primera vez en el Festival del Guasolmue en la próxima semana, recuérdelo. También hemos sabido de ti, a partir de esta noticia, que es que desvincularon a todos los rostros de Morandé con compañía después de que se toma esta decisión, de parte del canal entiendo, de que no vayan más los días sábados. Tú también fuiste una de las afectadas por el escenario, ¿no? ¿También se te desvinculó? A todos. ¿A todos? A todos. A todos, a todos. Afectada o favorecida, pues, no se sabe todavía. Claro, lo que pasa es que fue por un tema contractual, porque el contrato que teníamos decía que era para dos días y ya no podemos tener el mismo contrato porque ahora va a ser para un día. Ahora estamos en la etapa de la renovación de ese contrato. Las negociaciones que son independientes, me imagino, de cada uno. Sí. ¿Y tu intención es continuar en Morandé con compañía? ¿La intención de ellos cuál es? Sí, yo creo que la intención de ellos es clara y quieren que yo siga en Morandé con compañía. Mi intención es estar en un lugar donde se puedan generar contenidos. Sería maravilloso si ese lugar es Morandé con compañía. Pero yo estoy en un momento de mi carrera en que necesito generar contenido, no solamente que me pasen un libreto y hacerlo. Con el toto tenemos esa necesidad de estar generando cosas nuevas. Bueno, claro, y eso es lo que yo siempre he notado de ustedes dos y bueno, de otro grupo del Morandé, de que bueno, si no es el muro, es la zona de rehabilitarse, si no es la sonora, son los castos. Claro. Pero ¿qué te pasa a ti con esta decisión que toma el canal de que los días sábados no vayan más? Cuando el programa igual funcionaba los días sábados, había veces que salían segundos, otras veces primero, algunas veces tercero, pero en general le iba bien al Morandé. Chuta, yo soy súper crítica en ese sentido. Yo creo que fue una responsabilidad compartida tanto del canal como de la productora de a veces no querer hacerse cargo de ciertos temas o de ciertos contenidos por quizá miedo a lo que pudieran decir. Con todo lo que está pasando... Pero que te... Perdona, Belén, pero más simple. ¿Por qué tú crees que lo sacan de los sábados? Porque la gente ahora puede elegir el contenido que ve y es un contenido más relacionado a lo que está pasando versus... Sí, pero si Megal está yendo bien los sábados con Morandé, con compañía, ¿por qué no sacan? Yo sé que es algo más profundo, tú me dices. Sí, o sea, mi punto de vista es ese. Seguramente el punto de vista comercial es que hay menos auspiciadores o que los auspiciadores se fueron a las redes sociales. ¿Por qué pueden poner los días sábados que le vaya a reemplazar mejor que Morandé? Pero que eso no... Yo creo que es una respuesta que puede responder la Belén, pero si puede responder, por ejemplo, que había una sensación que había mucha censura, por ejemplo, en el último tiempo. Sí. ¿Censura? Sí. ¿En qué sentido? A ver, ¿cómo qué? No sé, voy a hablar por mí, no por todos mis compañeros, yo no hablo por ellos. Claro. Nosotros con el Toto nos sentimos muy censurados cuando hicimos Los Castos, por ejemplo. ¿Ya? Que era una sátira de la extrema derecha. Muy buenas. Chistosísimos. Y que, claro, y pasaba que cuando lo hacíamos en el estudio la gente no se reía, la gente hacía como... ¿Cachai? Pero eso también es una reacción. Y en redes sociales fue una reacción y llegó un minuto en que nos dijeron no va más. O sea, fue un viral, fue un viral que lo vio mucha gente. Claro. Y después nos dijeron que no va más porque ahí te das cuenta que puedes estar pasando a llevar al amigo de alguien o, ¿cachai? O a un color político, pero, pucha, la comedia se tiene que hacer cargo de todo, de los errores que cometa una izquierda, como los errores que cometa una derecha. Y Belén, y eso en tu nueva... O sea, cuando tú ahora estás negociando, también estás negociando ese tipo de cosas, tener más libertad de creación. Es que para mí, más que la plata, es primordial que a mí me aseguren tener el espacio para crear contenido. Porque si voy a llegar a leer un libreto, me muero. Si yo necesito estar inventando cuestiones. Por ejemplo, Belén, cuando tú hablas de que te sentiste censurada con el Toto, ¿no les decían, esto no va más, no se puede hacer? O te decían, bueno, mira, si te vas a burlar de la derecha, burlate también de la izquierda. No tengo idea. Pero sí, es que... La teoría del empate. Sí, pero es que toda la vida ha pasado eso. Si cuántos años la Natalia hizo a Michelle Bachelet y un compañero mío hizo al hijo de Michelle Bachelet. Si eso se hacía. Lo que pasa es que nunca uno se ríe de la derecha. O de los poderes fácticos. O de los poderosos. ¿Qué te pasa con... Porque, a ver, de alguna manera Yerko Puchento también en su rutina hace estas provocaciones, estas alusiones a la política, a la contingencia. Pero es mucho más bruto. Ustedes a través de los castos. Pero hoy día vemos que Yerko Puchento no está en televisión. Probablemente no va a volver a la televisión. Los castos, tú nos acabas de contar que los sacan de la pantalla de Morandé. ¿Cómo ves entonces el futuro del humor, de ese tipo de humor en la televisión? Es que no tengo como un manejo de la industria, pero yo creo que la televisión abierta en general está pasando por una crisis. ¿Cachai? Yo creo que ahora resucitaron las áreas dramáticas, o por lo menos la de Mega. Y ahora le están dando eso. Y lamentablemente donde entre plata también funciona, ¿cachai? A ver, yo pensé... Igual en solidaridad a los humoristas encuentro que hoy día ya obviamente no pueden existir cosas o chistes machistas por la evolución que hemos tenido como país. Pero si además no se pueden reír de los poderes fácticos. Si además no se pueden reír de ciertas personas. Si no te puedes reír de nada. Pero no, los poderes fácticos son los dueños de los canales. Sí, pues. Entonces, ¿qué hay que hacer? De repente generar contenidos en otras plataformas, en redes sociales, en YouTube, ¿cachai? Donde tú... En vivo, en vivo. O en vivo, que es el estándar. Ha sido súper revelador esta conversación contigo porque yo sé que la intención de Mega también y la intención de Morandé, del Kiki 21, del Kiki Morandé, es seguir trabajando con la Belén. Obvio. Porque además, ¿para qué vamos a andar con cosas? La Belén es de las que nos llevan el Morandé con compañía. Sí, de todas las personas. Es protagonista de este programa. La reina del Morandé. El Toto y la Belén para mí son de los mejores. Pero hoy día la Belén nos ha contado que hay un depende. Hay ahí, si me aseguran esto, yo continúo. Claro. Por lo tanto, el éxito que yo creo que va a tener en el Festival del Guadalajara va a ser... La va a ayudar a imponerse. La va a ayudar a imponerse. Estoy de acuerdo con eso. Sí, pero... Pero, negocio hoy día. ¡Ah, negocio hoy día! ¡Que le vaya bien! ¡Eso se va bien! Pero que negocio hoy día se cierra hoy día. No sé. Ya. Hugo reportea.